La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la estrecha coordinación que hay con el gobierno de Tlaxcala para enfrentar la inseguridad, lo que ha tenido importantes resultados porque, dijo, en el tema de seguridad, el único partido es México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitará México este jueves y dijo que hablará con él sobre el tráfico ilegal de armas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar inconstitucional a la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno en Baja California. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dos caras, tras la divulgación de un video donde el canadiense aparece junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes, y supuestamente se burlan de la rueda de prensa de casi una hora del jefe de la Casa Blanca. El tifón Tizoy ha dejado al menos 17 personas muertas y dos desaparecidas, además de medio millón de desplazadas, a su paso por el sur de Filipinas. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que suman 24 personas fallecidas luego de las balaceras que ocurrieron el pasado sábado en este municipio tras la irrupción de un grupo armado. Miguel Espíndola, padre de Laura Karen Espíndola Fabián, afirmó que su hija ya está en casa, pero tiene una crisis nerviosa y no quiere hablar sobre su desaparición. Gracias. Gracias.